¡Woohoo! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Felices! Hoy tenemos 5 huevos sorpresas de la familia Parr de la película Los Increíbles 2. El primero que vamos a ver es el de Mr. Increíble, el padre de familia. Aunque en esta película también hace un poco de madre de familia. ¡Uy! ¡Ya está desnarizado! ¡Sí! En Los Increíbles 2 le toca cuidar del pequeño Jack Jack, que es un pequeño gran problema. A Mr. Increíble parece no gustarle dejar de ser el centro de atención en el mundo de los superhéroes. ¡Bien! Veamos qué nos tiene de sorpresa Mr. Increíble. Se alcanzan a ver unas bolsitas metálicas. Y parece que son de Los Increíbles. ¡Empecemos con ella! ¿Quién anda ahí? ¡Uy! ¡Jack Jack! ¡Antes no quemaste la bolsa! ¡Lo intenté! ¡Ago gusta! Este pequeñín tiene un montón de superpoderes. ¡Sí! ¡Súper! Para los amantes de los osos, ¡miren lo que tenemos! Bueno, no salió precisamente un oso. ¿Dónde están mis amigos? Chloe es una niña prodigio. Eso dicen. Voy a seguir las huellas para encontrar a mis osos. ¡Suerte! Nosotros vamos a abrir una bolsa sorpresa de Smooshy Mushy. ¡Yay! Un amigable pastelito de fresa. ¿Alguno de ustedes sabe hacerlo? Con leche queda... ¡Esponjocito! ¡Muy bien! Por acá tengo un huevo de nuestra valiente adolescente, Violeta Parr. Perdón, Violeta, pero te voy a desenmascarar. ¡Uy! ¡Se ve extraña! Violeta tiene la capacidad de hacerse invisible. Y también de hacer burbujas de protección. A ella no le gusta nada moverse de ciudad en ciudad. Le gustaría tener una vida estable. Ok, veamos los juguetes que Violeta nos hacía invisibles. Espero que estos no los proteja con bola de fuerza. Bien, comencemos con la bolsita de los increíbles. ¡No! ¡El raptapantallas! Intentaré robar la tuya. Por ningún motivo te vamos a dejar. Somos muchos contra ti. Me rindo. Me voy. Ok, ¿quieren descubrir un dinosaurio? ¡Guau! ¿Ya viste cómo tiene su cabeza? Así es como la tienen los parasaurolophus. ¿Sabías que sé caminar tanto en dos patas como en cuatro? Sí que lo haces bien, ¿eh? Veamos si el próximo invitado sabe hacer lo mismo. ¡Saldrá un personaje de Batman! ¡Guau! ¡El pingüino! ¡Este definitivamente camina en dos patas! ¡Es uno de los enemigos de Batman! ¡Así es! Y bien, vamos con la mamá de la casa, Elastigirl. Al principio de la peli, ella dice estar fuera de forma por haber tenido tres hijos. Aunque tendrá que desempolvar su traje de superhéroe, ya que ahora es a ella a quien le encomiendan una misión. Es por eso que le deja encargados a los niños a Mister Increíble. Supongo que a muchos de ustedes también les gusta pasar tiempo con su papá. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Parece que hay otra bolsa de los increíbles. Así que empecemos con ella. ¡Yupi! ¡Violeta! Sí, me enteré que mi papá estaba teniendo problemas cuidando a Jack Jack. Ven para acá, pequeño. Se mueve demasiado rápido. ¡Sí! Ya lo atrapaste. No es fácil cuidarte. Vamos con esto que tanto me gusta de Grocery Gang. Sé que muchos no hurgarían aquí adentro, pero... soy un poco curiosa. Hay que desbordarlo de agua. A ver, ¿quién anda ahí? ¿Por qué me pusieron a compartir habitación con él? Ah, ¿qué dices? Tú tienes gases, Fuchi. Eso no es cierto. ¡Me levantan falsos! No creo que ninguno de ellos sea muy higiénico. Mejor abramos esto de Super Wings. ¡Veamos! ¡Uy! No es un avión. Pero, ¡trabajo en el aeropuerto! ¡Soy Larry! Tiene algo para jalar. ¡Mucho gusto, Larry! Y ahora sí vamos con este tremendo bebé. Quitémosle su único pelo. Jack-Jack está en pleno descubrimiento de sus propios superpoderes. Sí, en un principio la familia creía que sería un bebé normal, pero creo que está muy lejos de serlo. Por cierto, ¿sabías que a él también le diseña su traje Edna Moda? Definitivamente es la diseñadora familiar. ¡Bien! Veamos qué nos tiene preparado Jack-Jack. ¡Miren! Un Shopkins mini-pack. Un tetra-pack de jugo. ¡Uy! ¿Quién es este amigo? Un limón cabezón. Con él podríamos hacer hasta tres limonadas, yo creo. ¡O cuatro! ¿Sí? ¿O cuatro? ¡Miren! ¡P.J. Musk! Hay que estar silenciosos. Que no nos vea este ninja lino. Son muy sigilosos. ¡Ya te vi! ¡Que se vaya lejos! Nosotros vamos a abrir una caja de piratas del Caribe. ¡Ay! ¡El escalofriante Kraken! ¡Sí! Aquí se ve pequeño, pero en realidad es más grande que un barco. huevo. ¡Bien! ¡Vamos con nuestro último huevo sorpresa! ¡Con ustedes, Dash! Dash se caracteriza por su gran velocidad. De hecho, en el colegio tiene que simular que corre lento para que no descubran que es un superhéroe. Pero aún así, gana las carreras. Tiene una mirada desafiante. Es tan veloz que es capaz de correr sobre el agua. ¡Muy bien, Dash! Veamos tú que nos tienes preparado. ¡Parece que quedan dos juguetes más! Veamos que hay en esta cajita de Minecraft. ¡Ah! ¡Ya armada! ¡Está claro que es una araña! Si no me molestas, no te pico. ¡Trato hecho! Despidámonos con una bolsita de emoji. ¿Se ganaron la lotería? ¡Sí! Mi amigo y yo vamos a festejar en un lugar vacacional súper increíble. ¡La cloaca! ¡Ay, que les vaya bien! ¡Ay, que les vaya bien! ¡Ay, que les vaya bien!